Gracias por continuar con nosotros, estamos en el día martes, martes ya 16 de junio de 2020. Como les adelantábamos hoy en el espacio de la entrevista vamos a conversar sobre una de las industrias que ha sido de las más golpeadas por la pandemia del COVID-19, no sólo en El Salvador, sino a nivel global. En el territorio nacional podemos ver los efectos en playas que normalmente están llenas de turistas extranjeros, hoy están desiertas. Muchos negocios que por estas fechas están ya preparando reservaciones para periodos, digamos, feriados, para periodos de tiempo libre, pues no tienen reservaciones simplemente porque definitivamente estamos en medio de una emergencia sanitaria que ha llevado a que la vida se paralice, por lo menos los viajes, todas las actividades recreativas han entrado en esa pausa. Precisamente esta mañana en el espacio de la entrevista vamos a hacer un panorama de lo que está ocurriendo justamente hoy cuando nos preparamos para la primera etapa del desconfinamiento. Pero pongamos algunos elementos en contexto. El Ministerio de Turismo cuenta con un plan de bioseguridad a implementar en los diferentes rubros de la industria turística, aseguró la ministra Morena Valdés, luego del anuncio de las fases de reapertura económica. La funcionaria agregó que tienen programado el desarrollo de una jornada de capacitaciones y sensibilización para que los empleadores y trabajadores puedan brindar una óptima atención a sus clientes y así evitar más contagios de COVID-19. El sector turismo ha sido muy disciplinado al cumplir las medidas de prevención. Si se abre una empresa sin las medidas de prevención necesarias, aumentarían los casos, dijo la funcionaria. De acuerdo con el plan de reapertura anunciado el pasado sábado por el presidente Bukele, para el 6 de agosto, la fase 4, abrirán los centros recreativos y ya se podrá hacer turismo en las playas y montañas en todo el territorio. Esta mañana conversaremos con la ministra de Turismo, Morena Valdés, sobre estos y otros temas. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AMI. Así es, le damos los buenos días a la ministra de Turismo. Señora ministra, por bienvenida. Un gusto que nos acompañe en este espacio de opinión, donde nos interesa hacer un panorama de lo que está ocurriendo en esta industria que, como decíamos, está entre las principales víctimas de la pandemia del COVID-19. Buenos días, ministra. Buenos días, Manuel. Mil gracias por atender aquí nuestra invitación de que vengamos a tu espacio y poderle contar a los amigos, a toda la población salvadoreña, cómo van a ser las fases de reapertura del turismo en el país. Así es, aspectos importantes respecto a ese proceso de desconfinamiento, pero quizás antes de entrar de lleno a hablar de las medidas que se van a tomar para activar, quizás, ministra, hagamos un recuento de todo lo que ha significado esta pausa que viene desde el periodo de Semana Santa, que viene en feriados como el Día de la Madre, que viene ahora como en feriados como el Día del Padre, en donde no se están desarrollando todas las actividades que normalmente se hacen en un periodo normal. Estamos en una etapa de emergencia sanitaria y eso nos lleva a ver hacia la industria turística, a ver hacia la industria de los restauranteros, a ver hacia la industria de los hostales que están paralizados en medio de esta situación. ¿Tienen ustedes una traducción en cifra de lo que ha significado el hecho de que se paralice la actividad turística para El Salvador, considerando que es una industria que venía con un dinamismo impresionante? Sí, primero te quiero contar cuál era el crecimiento que habíamos tenido. Habíamos tenido un crecimiento hasta del 20% de ingresos de divisas versus febrero del 2019 comparado con febrero 2020. Entonces, imagínate todo lo que venía creciendo, como bien tú lo dices, el sector turismo estaba representando un 5.6% del PIB y definitivamente habíamos logrado el ingreso de visitantes, sobre todo de Guatemala, Honduras y nuestros residentes salvadoreños en el exterior y estábamos logrando poder llevar a otros mercados. ¿El por qué? Porque se había tenido un buen posicionamiento. Tú recuerdas que teníamos ya toda una ejecución y un avance del programa SubCity. Habíamos logrado, justamente vine aquí a tu espacio a anunciar que por primera vez habíamos logrado ganarle a Costa Rica, Japón, Australia, España, la sede del campeonato mundial de surf. Entonces, todo esto venía definitivamente creciendo. Lamentablemente, como tú bien lo dijiste al principio de esta entrevista, el turismo ha sido el más afectado. El primer afectado fue el primero que tuvo que cerrar y ya vamos a hablar cómo va a ser su reapertura. A nivel mundial, se considera que se está haciendo una pérdida de más o menos de un 80%. En El Salvador estamos calculando un 50%, que equivale a 960 millones de dólares de divisas. Imagínate lo que ha significado. Así también estamos calculando que esto también nos va a generar también un porcentaje de desempleo, que eso es lo que estamos haciendo todavía las valoraciones, ya que el sector turismo en El Salvador, en sector formal, significa alrededor de 50 mil empleos y en sectores directos e indirectos, o sea, en empleos directos e indirectos, alrededor de 300 mil empleos. Entonces, imagínate el impacto que está causando en nuestro país. Nosotros por eso estamos haciendo una hoja de ruta para poder reactivar el país, que se basa en cuatro pilares. Liquidez, que es lo que todos nos están pidiendo, por supuesto, todos los rubros del sector. Bioseguridad, que ya vamos a contarte cómo estamos ya en ese plano. Infraestructura, porque además del COVID nos vinieron Amanda y Cristóbal, que nos afectaron tremendamente en la zona costero marina y en los lugares turísticos también de montaña. Y por último también, información e inteligencia de mercado para poder posicionar al país. Esos serían nuestros cuatro grandes pilares para los cinco rubros del sector turismo, que están compuestos, como bien tú lo dijiste, en alimentación, donde está incluido restaurantes, cafeterías, alojamiento, donde están los hoteles. En el tercer rubro tenemos transporte turístico, tenemos todo el cuarto rubro que es información, que es todo lo que tiene que ver con guías turísticos, tour operadores, agencia de viajes. Y por último, toda la parte que tiene que ver con recreación, que tú también lo mencionaste, que tiene que ver con parques recreativos, sitios arqueológicos, toda la parte cultural también. Exactamente, bueno, definitivamente que hay una cantidad de elementos que analizar a la hora de hablar de la industria turística. Pero uno de los puntos que lleva la atención, no solo en El Salvador, sino a nivel global, es cuánto tiempo puede llevar a recuperar, cuánto tiempo puede llevar ese tiempo de reactivación de la industria como estábamos antes de la existencia del COVID-19, antes de que apareciera en escena esta enfermedad que obviamente ha golpeado mucho a la industria turística, no solo en El Salvador, sino en el mundo. Noticias que llegan desde España dicen que España está forzosamente abriendo el turismo en medio de una situación todavía frágil de pandemia. Grecia también se está arriesgando porque para ello significan miles de millones de dólares la industria turística. Y estamos en un periodo, en esa parte del mundo, es un periodo, un feriado largo donde los europeos disfrutan de las vacaciones. Entonces, eso nos lleva a hablar sobre lo que puede pasar en El Salvador. ¿Cuánto tiempo puede llevar ese proceso de recuperación de la industria al momento que estábamos viviendo, a ese buen momento que estábamos viviendo previo al COVID-19? Precisamente, mira, la OMT, la Organización Mundial de Turismo, está calculando alrededor de dos años. Entonces, estamos haciendo todo un recorrido. Este año va a servir para la recuperación, pero en una primera instancia, imagínate que para El Salvador hemos hecho unas estimaciones que estaríamos retrocediendo 10 años. 10 años, imagínate, nosotros habíamos logrado tener alrededor de más de 2.6, 2.7 millones de visitantes en el país. Entonces, estaríamos retrocediendo alrededor de un millón, que eso equivale a 10 años atrás. Imagínate lo que significa, porque recuerda que el primero en cerrar también fueron toda la parte de aeropuertos, líneas aéreas, viajes, porque recordemos que el COVID-19, el vector somos nosotros. Entonces, por eso es tan importante que nosotros tengamos conciencia. Yo quiero felicitar a todo el sector turístico de este país, porque de verdad han sido muy disciplinados. Ya vamos a hablar de la fase de reapertura y cómo también el sector turismo ha venido contribuyendo en toda la parte de la pandemia, de la emergencia, cuando estábamos en la fase de contención, en la fase 2 y en la fase 3, que nos encontramos en estos momentos que aún nos están apoyando, de verdad. Yo les agradezco, sobre todo al rubro de hoteleros. Entonces, como te decía, se está calculando una recuperación alrededor de uno a dos años. Justamente esto es lo que más o menos se ha calculado de la OMT para la recuperación del turismo. Sí, definitivamente que son elementos importantes. Sabemos que la industria hotelera tuvo un respiro, podríamos decir así, en medio de la pandemia, por las contrataciones que hizo el gobierno. ¿Qué dice usted sobre esta situación que se dio en medio de un momento emergente para El Salvador, en la que se tuvo que echar mano incluso de los espacios que había en edificios privados, en este caso, para poder utilizarlos en medio de una emergencia como la que ha vivido El Salvador, y como la que está viviendo El Salvador todavía? Sí, sí, exactamente. Fueron claves, de verdad. La industria hotelera, como tú lo dices, fue clave. Ahí logramos hacer también una reactivación del sector y sobre todo de los empleados que trabajan en los hoteles que nos apoyaron como hoteles solidarios para poder aportarle, por ejemplo, para todo el personal médico, para pacientes positivos, asintomáticos o con síntomas leves, así también para nuestros repatriados o para la gente que ingresa en fronteras, o así también a todos aquellos que trabajan en primera línea. Definitivamente, este sector, esta industria hotelera fue clave para poder contener el virus. Así que yo le agradezco infinitamente a todos los hoteles de este país que contribuyeron con nosotros en esto. Eso también el presidente, te recuerdas, que lo hizo desde el inicio, llamó a los hoteleros a que nos apoyaran y justamente por eso se estableció una tarifa solidaria. Y la idea y el objetivo, como tú bien lo dices, es que si sabíamos que el turismo iba a ser de los primeros afectados y de los últimos en reabrir, se pudiera inyectar economía. Así que invertimos alrededor de 6 millones de dólares en todos estos tres meses, en donde estuvimos de verdad contratando a más de 100 hoteles alrededor del país y recibiendo a más de 10 mil personas en estos hoteles en este transcurso de tres meses. Así que imagínate toda la dinamización de la economía que se hizo también para los hoteleros. Así que esto definitivamente fue clave. Y la otra parte que cumplió muchísimo y fueron muy disciplinados en el sector turismo es que todos los otros rubros mantuvieron la cuarentena domiciliaria. O sea, yo de verdad los quiero felicitar justamente porque han sido muy disciplinados. Estamos muy conscientes de este sector que como el turismo tiene que ver con socialización, con acercamiento, tú lo decías también, por ejemplo, Italia, España, Costa Rica, Colombia, son países que viven del turismo, que su producto interno bruto es muchísimo más grande, o sea, el aporte al producto interno bruto es muchísimo más grande que en El Salvador. Y por eso es que abrieron rápidamente y lo que conllevó esto fue un crecimiento alto en la curva. Así que por eso debemos de ser muy cuidadosos cómo vamos abriendo el sector en nuestro país, en donde, recuerda, tenemos mayor población en territorio, no mayor población que estos países, pues, pero tenemos mayor densidad poblacional en un espacio determinado. Ministra, pero ¿qué pasa hoy con el sector hotelero? ¿Cuál es la fotografía que se tiene luego de este proceso de apoyo que dieron a El Salvador en medio de la emergencia generada por la pandemia? Definitivamente sabemos que son momentos difíciles para estos sectores en los que incluso el hecho de haber trabajado junto al gobierno implicó no poner en riesgo muchos puestos de trabajo. Así es. Nosotros esperamos que ya, como ya estamos saliendo de estas fases, ya ellos puedan incorporarse poco a poco también en todas estas fases de reapertura que vamos a hacer, como lo anunció muy bien el video de introducción, estaríamos a partir del 6 de agosto ya implementando la fase 4, en donde ya el turismo interno entra en todos sus rubros. ¿Qué quiere decir esto? Ya 100% alimentación, 100% alojamiento, 100% tours, 100% transporte recreativo y también ya se están empezando a abrir los parques recreativos, sitios culturales, etc. ¿Qué quiere decir? Que ya para esa fecha, si todo sale bien, yo quiero enfatizar muchísimo esto, si todos los salvadoreños, si todos los empresarios, pero sobre todo nosotros como ciudadanía somos disciplinados, todo va a marchar en las fases, o sea, en las fechas en que estamos nosotros estableciendo las fases. Pero si no, como tú bien sabes, como le ha pasado a muchos países, mira lo que le pasó a Panamá, tuvo que retroceder y tener, como le está pasando a Guatemala, o sea, no lo comparo con países grandes, sino que con países pequeños en donde también nosotros los tenemos de vecino y el comportamiento y la cultura es similar a la nuestra, ¿verdad? Tenemos que ser muy disciplinados. Yo venía justamente ahora para tu entrevista y lamentaba mucho ver escenas de muchas personas corriendo sin mascarilla, o sea, caminando sin mascarilla y también teniendo cero distanciamiento social, ya comiendo en las calles, de verdad, de verdad. Si no cumplimos todas las normas de bioseguridad, vamos a empezar a tener una curva muy grande que no vamos a poder manejar y de verdad, yo creo que la población tiene que ser muy consciente que de aquí para allá nuestra responsabilidad es propia y es porque está en juego nuestra vida y no solo nuestra vida, porque nosotros somos el vector, la vida de todas las personas con las que vivimos, nuestros seres queridos y amigos. Ese es un punto que me gustaría que dejáramos en claro, ministro, que subrayáramos, el hecho de que las fechas se pueden mover dependiendo de cómo se comporte el tema de los casos de COVID-19. Sabemos que esta es una enfermedad altamente contagiosa, sabemos que mata porque vemos las cifras a nivel global y vemos las cifras como en El Salvador también van incrementando y que esto realmente significa el hecho de que hay que asumir una responsabilidad y que esas fechas pueden variar dependiendo también del comportamiento que tengamos en la calle a partir de días como hoy, cuando comienza la activación económica y vemos a mucha gente, como usted decía, no utilizando los cubrebocas, a personas que no guardando el distanciamiento social y parece que no ha pasado nada, porque nosotros estábamos revisando imágenes de las zonas comerciales, las zonas de los mercados, donde vemos una aglomeración ya de personas haciendo su vida cotidiana y parece que no hubo ninguna pandemia. Podemos identificar quizás el retrato a partir de ver una que otra persona utilizando la mascarilla, pero de lo contrario no vemos un comportamiento diferente al que tuvimos previo a esta situación de emergencia sanitaria. Sí, definitivamente, como te digo, yo lamenté muchísimo todas esas escenas que tú acabas de describir. Creo que El Salvador, yo no creo, estoy segura, El Salvador todavía no tiene conciencia de que este virus existe todavía, no es que terminó la pandemia, sigue la pandemia. Aquí lo que estamos haciendo es incorporándonos a la vida económica del país y por eso lo hemos hecho de una manera gradual y ordenada, pero va a depender de nosotros, de verdad, que estas fechas, como tú bien dices, no se muevan. Por eso es que esta primera fase que empieza este día es de 21 días, en donde se incorporaron ciertas industrias nada más. Por supuesto, tú sabes que ni el transporte público está permitido, ni tampoco toda la parte que tenga que ver con la academia, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda bastante para poder reducir el movimiento en las calles. Pero definitivamente, si no guardamos la distancia, si no usamos mascarilla, si no tenemos toda la higiene, también recordemos que el virus se mata con agua y jabón. Tenemos que estarnos lavando constantemente las manos, no tocarnos la cara, etcétera. De verdad, el virus todavía está ahí. Yo siempre he dicho en todas las entrevistas y cuando, por ejemplo, nos tocó estar en la Asamblea Legislativa, explicábamos, nosotros hemos pasado muchas emergencias, terremotos, guerras, huracanes, etcétera, pero era algo que tú lo podías palpar, tú lo podías medir, pero el virus no lo puedes ver, es un enemigo invisible y tú crees que nunca te va a dar. Pero el problema es que si tú sales a la calle, tú sales a trabajar y piensas que no te va a dar, no te cubres, no te vas a perjudicar solo a ti, sino que a tus familias, a tus adultos mayores, a tus hijos, a tus hermanos, porque antes se pensaba que solo a adultos mayores les podía afectar. No, nos afecta a todas las edades y va a depender también de tu sistema, cómo lo asimilas y cómo lo desarrollas también. De verdad, como tú bien dices, tuvimos la oportunidad de estar en conjunto con el Ministerio de Salud trabajando en el tema de la emergencia y si yo no lo hubiera vivido de la manera en que lo hemos hecho desde Turismo, quizás no te lo estuviera diciendo con tanta propiedad. Hemos visto muchísimos casos que parecía increíble que le pudiera dar COVID-19 y que el cuadro clínico de la mañana cambiaba a la tarde y ya no la podíamos recuperar. Definitivamente que hay un montón de elementos que tenemos que analizar en este inicio de esta primera etapa del desconfinamiento, donde se activan muchos sectores productivos ya. Y es importante recordarle a usted que nos sintoniza que el coronavirus no se combate en la cama de un hospital, se combate acatando todas las medidas sanitarias, utilizando los cubrebocas, lavándose las manos y también no tocándose el rostro. Es así como se combate definitivamente. Si usted no quiere o quiere evitar ser parte de las estadísticas, tenemos que hacernos responsables de cuidarnos nosotros y cuidando a las personas que conviven con nosotros y que comparten el día a día con nosotros. Esos son elementos importantes que tenemos que recordar hoy, que es 16 de junio, cuando comienza esta etapa de activación de la economía. Vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a tener más de la conversación hoy con la ministra de Turismo. Regresamos. Mañana de martes 16 de junio de 2020 en el espacio de la entrevista de Hechos AM, estamos conversando con la ministra de Turismo, Morena Valdés, sobre el impacto que ha tenido la pandemia de COVID-19 en el sector turismo. Decíamos que esta es una de las industrias que había registrado un crecimiento importante en El Salvador, pero a partir del aparecimiento del COVID-19, del primer caso, la situación ha cambiado y muchas de las actividades que estaban programadas se han suspendido, se han cambiado y la actividad turística en general está paralizada debido al impacto que ha tenido esta enfermedad, no solo en El Salvador, sino a nivel global. Ministra, un aspecto importante me gustaría que hiciéramos un balance respecto a las temporadas altas del sector turismo, tanto a nivel interno como a nivel externo en El Salvador. Vimos lo que pasó con la Semana Santa, pues la vivimos en medio de un periodo de cuarentena domiciliaria, otras celebraciones que implican periodos libres y en los que hay mucha movilización interna, pues también se vieron paralizados, como el Día de las Madres, que tiene mucha actividad a nivel de negocios, de alimentación sobre todo y a nivel comercial, pues ya no se diga también que se tuvo que paralizar debido a lo que estábamos enfrentando. Viene otro periodo importante de vacaciones en el año, en el calendario que vivimos los salvadoreños, es el periodo de la vacación agostina, pero la actividad se reactiva justo el día 6, que es un jueves, un 6 de agosto. Definitivamente es que estas son temporadas que ya se pueden dar por perdidas en este 2020, considerando que los periodos largos donde la gente tiene tiempo libre, pues han quedado en medio de la emergencia y han quedado en medio de las medidas que están tomando para enfrentar esa emergencia. Sí, definitivamente, como te decía, este sector es el sector más afectado desde el inicio de la pandemia. Justamente cuando estábamos planificando toda la hoja de ruta de apertura de la economía gradual y ordenada del país, pues estuvimos viendo esto, justamente Salud, que es el ente rector para poder hacer esta hoja de reapertura. Nos decía, lo que nosotros tenemos que evitar es todo el tema de aquellas actividades que nos generen un conjunto de personas, aglomeraciones, etcétera. Entonces, precisamente las vacaciones de agosto iba a ser un motivo para que todos nos reuniéramos. Entonces, por eso mismo es que a partir del 6 de agosto se calcula que ya puede entrar todos los rubros de turismo en el país. Y lo que hicimos fue, porque habíamos tenido ya pláticas con ellos, es que dimos la oportunidad que no solo fuera el turismo interno, sino que el turismo internacional. Entonces, ese fue el plus, como ya sabíamos que íbamos a afectar en este sentido al sector, entonces es como, ok, pero entonces no solo demos oportunidad al turismo interno, sino que al turismo internacional. Quiero decirte que el sector ha venido construyendo con nosotros esta hoja de ruta, de verdad que estas fechas y todos estos movimientos que se hicieron para el sector fueron consultados y además tuvieron una construcción con base y a partir de todos los insumos que el sector nos dio. Por supuesto, nosotros sabemos que es de los más afectados, por eso mismo el presidente enfatiza, que veamos de qué manera podemos también inyectarle liquidez, que este va a ser uno de los principales motivadores que vamos a tener para trabajar en conjunto con el sector y con todos sus rubros. Como te decía, cada rubro tiene su especialización, es lo mismo alojamiento, alimentación, el mismo recreación, transporte turístico, o todos aquellos turoperadores, guías turísticos, agencias de viajes. Cada uno tiene su requerimiento, tiene su especialidad y definitivamente los tenemos que atender de diferente manera, pero son todos, yo les digo, hermanos dentro del sector turístico. El periodo agostino pues comienza del 1 al 6 de agosto, el sector público se toma ese periodo feriado y es por eso que se eligió el 6, ya saltándose muchos de los días que estaban, digamos, dentro del calendario de vacaciones, se escogió el 6 para evitar las aglomeraciones, ministra, porque esa fecha pues no nos parece que fue, digamos, casual que apareciera ahí en el calendario. Sí, específicamente como te decía, es por ello. Pero recuerda que todas estas fechas pueden variar. Yo voy a ser bien insistente en esta parte. Si nosotros somos disciplinados, vamos a tener una apertura en donde vamos a estar cumpliendo fechas. Pero imagínate, si en esta primera fase, que es tan importante que guardemos distancia, que tengamos todas las medidas de bioseguridad, no las cumplimos, entonces ahí podemos retroceder, que es lo que no queremos. Así que yo de verdad le hago un atento llamado a toda la población salvadoreña. Justamente ayer felicitaba a los empresarios, por ejemplo, de Playa El Tunco, que me comentaban que este fin de semana había sido como un día, como un fin de semana normal, que todo el mundo había bajado buscando restaurantes, hoteles, etc. Entonces ellos van a hacer una campaña diciendo empezamos turismo ya a partir del 6 de agosto. Entonces, ¿por qué? Porque los salvadoreños entonces le exigimos a los empresarios y ellos saben que tienen que cumplir con esta apertura gradual, no solo porque tienen que proteger todo lo que tiene que ver con sus empleados y también su quehacer, sino que porque tienen que proteger a la población salvadoreña. Es que esto no lo estamos haciendo porque queremos, sino que es porque estamos primando, como nos lo ha mandatado el presidente Bukele, la salud de los salvadoreños. Yo vuelvo a felicitar al sector turístico porque los empresarios han sido muy disciplinados. Entonces, si hemos sido muy disciplinados de este lado, ¿por qué no vamos a ser disciplinados los salvadoreños? Yo de verdad, de verdad hago un atento llamado a los salvadoreños. En el sector turismo vamos introduciéndonos desde restaurantes en esta primera fase que puede ya llegar tú al lugar para llevarte la comida. Ese es el ingrediente que le hemos introducido en esta primera fase. Después, en la segunda fase, ya tú vas a poder llegar a los restaurantes, pero los restaurantes van a tener que poseer medidas de bioseguridad bien específicas, como por ejemplo, van a tener que poner las mesas, incluyendo su núcleo, o sea que son las sillas, dos metros de distancia. Y las personas que estén en la mesa deberán ser o familiares o gente que viva en el mismo espacio. Entonces, de verdad, de verdad, seamos consecuentes, seamos disciplinados. A mí me contaban amigos míos que la verdad lo lamentaba muchísimo, que me decían, no, nosotros ya nos fuimos y ya tuvimos un restaurante que nos abrió y entonces ya nos pusimos a comer, ya celebramos, etc. De verdad, es que no es que se le estén llevando la contraria o el gobierno o cualquier otra persona, es que de verdad se van a hacer daño y de verdad se van a enfermar y no se van a enfermar solo ustedes, sino que todos los que están alrededor de ustedes. Entonces, de verdad, seamos disciplinados. Mira lo que le pasó, por ejemplo, a Italia, España, que abrieron y tuvieron un crecimiento de la curva que ahora estaban lamentando, tuvieron que retroceder también otros países. Entonces, de verdad, seamos disciplinados y si no tenemos que salir y si no tenemos que hacer algo, de verdad, quedémonos en casa. Nosotros somos el vector del COVID-19. Entonces, de verdad, seamos conscientes de esto. Creo que hay elementos importantes dentro del calendario de vacaciones agostino. Entre estos está la feria, la feria que se desarrolla todos los años, las ferias que se desarrollan, porque son dos, la que se pone, digamos, aquí por la zona del estadio, y la otra que se utiliza, en este caso, el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Estas actividades definitivamente quedan suspendidas debido a lo que estamos enfrentando, ministro. Así es. Esto se va a poder permitir hasta en la fase 5, ¿verdad? Que esto ya es posterior a agosto, entonces, al 21 de agosto. Entonces, ahí ya se va a poder permitir todo esto. Y como digo, esto va a ser si todos somos disciplinados, si todos somos ordenados, si todos cumplimos normas. Yo les decía ayer, es increíble que el salvadoreño, cuando está en el país, va en contra de las normas, pero sale del país, me imagino que tú tenés esa experiencia, Manu, sale del país y usa el cinturón, no se pasa el semáforo en rojo, no toma cuando va a manejar, no bota la basura afuera. O sea, es increíble que todo lo cumpla. ¿Por qué? Si los salvadoreños podemos ser disciplinados afuera, ¿por qué no podemos ser disciplinados también adentro? Porque va a ser para el bien ahora, no solo de toda la colectividad, sino que va a ser bien para uno mismo, pero sobre todo para nuestros seres queridos. La salud y la vida de nuestros seres queridos está bajo nuestra responsabilidad. Ministra, el fin de semana escuchábamos la cadena de radio y televisión, donde el presidente de la República y todos ustedes estaban rindiendo un informe respecto a diferentes acciones que se han tomado como parte de la atención de la emergencia. Usted hacía énfasis en un punto cuando decía que no hay un decreto de estado de emergencia y que por ende ya no se va a poder seguir haciendo las contrataciones del sector hotelero para albergar en este caso o encuarentenar a los salvadoreños que regresen luego de haberse quedado varados en diferentes países. ¿Cómo se va a solucionar esto considerando que los salvadoreños van a continuar llegando? Porque todavía falta un buen número que también tienen que regresar y también tienen que estar en un proceso de observación como parte de las medidas sanitarias ante la emergencia. Usted decía que el hecho de no contar con un decreto les dejaba sin la posibilidad de hacer esas contrataciones. Sí, yo quiero enfatizar ahí que lamentablemente, como lo dije en la cadena, pues nos dejaron sin herramientas jurídicas. Esto es un hecho y de verdad yo lo puedo decir con propiedad porque estuve en la Asamblea Legislativa. El doctor Alevi, el ministro de Salud, les explicaba el por qué se necesitaba, por ejemplo, una cuarentena domiciliaria estricta que no la logramos. También les explicaba el por qué en la primera fase eran 21 días, el por qué ellos necesitaban. De verdad, nosotros tenemos que recordar que esta emergencia y esta pandemia es eminentemente sanitaria. O sea, de verdad, eso tenemos que estar bien conscientes. Entonces, justamente lamentábamos sobre todos aquellos hoteles que están albergando a médicos, como tú sabes, médicos que están, no solo médicos, sino que personal de primera línea que está combatiendo el COVID-19. De verdad, yo te lo digo, si no me hubiese tocado vivir esto a la par de salud, tal vez no lo dijera con tanta propiedad, pero es algo que todavía lo estamos descubriendo, es algo que los doctores todavía están descifrando. Lo estamos viviendo un día a la vez, como me dicen los médicos y los epidemiólogos. Así que lamentamos esto y como le dije al presidente, estamos haciendo todo lo posible para ver de qué manera podemos todavía seguir con estos servicios para todo aquel personal de primera línea. Esperamos esta semana resolver este impasse, pero por supuesto, de verdad, es bastante triste que no podamos todos los salvadoreños entender lo que nos está pasando, porque pensamos que no nos va a pasar a nosotros. Yo siempre digo que aquí hay una palabra que nos hace falta en esta emergencia, que es empatía, la empatía que debemos de tener con nuestro personal médico y en lugar de tener empatía, muchos los discriminamos, ¿verdad? Bueno, nos pasó con mucho personal médico, que por eso nos decían, miren, yo no quiero llegar a mi colonia porque ya me estigmatizaron, han estigmatizado a mi familia, ya no quieren ni siquiera hablarnos, ¿verdad? Eso es bien importante. Que si nosotros cumplimos todas las medidas de bioseguridad, seguramente no es que solo porque un doctor o una enfermera que vive en mi colonia me va a dar COVID. Entonces, yo creo que de verdad también tenemos que ser bien sensibles y conscientes de esto. Así que esperamos, como te digo, esta semana poder ver de qué manera ya resolver todos estos impases que nos han puesto en el camino, pero que esperamos poder resolver a la brevedad. Ministra, junto a la industria turística, la pandemia se llevó de encuentro, en este caso, toda la industria aérea, los vuelos comerciales. Me imagino que ustedes ya sostuvieron o van a sostener encuentros con la gente de las aerolíneas para activar el aeropuerto, considerando que ese es uno de los principales puntos de entradas de turistas para El Salvador. En países como España se dice que hay que invertir en tecnología. ¿A qué se refieren ellos cuando hablan de llevar de la mano la inversión turística y en materia de tecnología? Ellos decían que el objetivo es evitar que el turista que llega a un aeropuerto tenga que hacer tanto trámite a nivel personal y que todo lo pueda hacer por vía electrónica. En el caso de El Salvador, ¿cuáles son las conversaciones, ministra, que se han tenido o se van a tener con el sector de la industria de los vuelos comerciales a fin de garantizar tanto la seguridad de las personas que llegan como del personal que va a estar trabajando en el aeropuerto, por ejemplo? Sí, aquí es bien importante decirte, justamente ayer tuvimos un conversatorio con varios funcionarios de gobierno, esta área justamente la lidera Federico Ánico, el presidente de CEPA, él está haciendo ya, estableció toda una mesa con las líneas aéreas, él ayer hacía un llamado a las líneas aéreas que todavía, por favor, porque muchos ya estaban vendiendo boletos para la tercera fase y no, hay que ser bien claros, en la primera y segunda fase seguimos recibiendo vuelos humanitarios con repatriados, como tú bien lo decías, esperamos ya recibir una mayor cantidad y ver de qué manera ya nuestros salvadoreños ya puedan estar en casa y ya en la tercera fase ya se está haciendo, ya se está permitiendo el hub de tránsito, tú sabes que El Salvador es un hub en donde está Bianca, en donde hay varias líneas aéreas, en donde están haciendo toda la parte de paradas y de tránsito, entonces eso es lo que se va a permitir y todavía debemos de ver cómo llegamos a esa tercera fase, yo voy a volver a insistir si todo va a depender, si todo sale bien en la primera y en la segunda y en la cuarta fase sí ya se va a estar permitiendo ya introducción de vuelos pero con un porcentaje, eso es bien importante, ayer lo enfatizó muchísimo Federico y nosotros esperamos ya la próxima semana estar sentándonos, nos estará llamando Federico Ángel de Cepa, sentándonos con todas las líneas aéreas para ver de qué manera ya hacemos la programación y como tú bien dices, esta es una parte pero así vital para el turismo internacional. Exactamente, pues sabemos que esa es una de las puertas de entrada para los turistas y que se ha convertido también en un punto de debate no solo aquí en El Salvador sino en diversas partes del mundo que están activando, activando pues en este caso sus industrias, su industria turística que deja pues ganancias millonarias todos los años tratando de recuperar las temporadas perdidas y el tiempo perdido durante el periodo de la pandemia. Ministra, definitivamente que en medio de todo esto pues hay que hablar de situaciones que pueden ocurrir, ¿qué va a pasar cuando un turista se enferme por ejemplo en El Salvador o que presente los síntomas ya estando dentro del territorio nacional? ¿Cómo digamos prevén ustedes desde la atención también como parte de la industria turística a esa persona que en determinado momento puede enfermarse ya estando en territorio salvadoreño? ¿Se van a establecer algún mecanismo de atención para ellos? Sí, definitivamente como te decía nosotros estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Salud justamente todos los protocolos que estamos haciendo tanto de bioseguridad como de atención al turista lo estamos previniendo. Entonces esto ya va a ser en la fase 4. Muchos preguntan que si va a ser cuarentena, cuál si se le va a hacer el examen o cuáles van a ser los mecanismos. Justamente eso es lo que vamos a definir como te decía en este sentido tanto con CEPA como con el Ministerio de Salud para ver de qué manera se va a atender a este turista. Pero definitivamente la manera de viajar va a cambiar. Tú lo decías muy bien, España lo que está haciendo es cuando llega un viajero y pueda presentar síntomas desde el aeropuerto ya les están tomando la temperatura, etc. O sea, tu manera de viajar va a ser diferente. Justo decía ayer Federico, si antes tú tenías que estar dos horas antes en el aeropuerto imagínate ahora con todos los protocolos de bioseguridad porque te van a tener que tomar la temperatura, hacer todo un proceso de desinfección, van a tener que garantizar que tú no traes el virus con un examen así como lo hacemos con la fiebre amarilla, que no puedes a veces ir a países de Sudamérica si no llevas tu certificado de una fiebre amarilla. O sea, todas estas cosas nos van a cambiar a la hora de viajar y nosotros vamos a tener todo un protocolo sanitario para casos COVID en dado caso un turista internacional lo presente. ¿Se podría llegar a exigir un certificado de inmunidad, ministra? Como te digo, eso es lo que vamos a establecer y eso no va a ser solo a nivel de país, sino que a nivel internacional. Así como te exigen para cuando vas a un país específico en donde ya sabes que tienes que llevar tu carneta de fiebre amarilla o que ya tienes que llevar otro tipo de certificaciones así va a ser a nivel mundial con el tema de COVID-19. Eso lo estamos estableciendo no solo a nivel nacional sino que también a nivel regional y a nivel del mundo. Cuando hablábamos de turismo hablábamos también en El Salvador de turismo médico que estaba en un periodo de crecimiento. ¿Tienen ustedes una idea de cuánto se ha dañado también este sector esta área en la que se estaba abriendo un nicho de mercado importante? Sí, definitivamente todo esto entra dentro de lo que te decía del cálculo que estamos perdiendo alrededor de un 50%. Vamos a hacer ya los cálculos y los estudios y los diagnósticos específicos ya por tipo de turismo. Como tú lo decías, no todos han sufrido de la misma manera pero por ejemplo Sol y Playa seguro, Montaña también, el turismo médico también. El otro rubro que ha sufrido muchísimo ha sido cruceros. Recuerda que veníamos creciendo con el recibimiento de cruceros. Entonces cada uno, cada uno vamos a hacer el cálculo que eso lo estamos haciendo también desde la Corporación Salvador de Turismo a través de la gerencia de mercadeo y específicamente del área de inteligencia de mercados. Miriam, estamos llegando al final de la entrevista pero me gustaría que usted se dirigiera en este caso a todos los que viven de esta industria. Una industria que decíamos no solo le da de comer a grandes empresas sino a negocios pequeñitos, a personas que tienen trabajo gracias a que se abrió un hostal, gracias a que se abrió tal vez algún sitio de playa, gracias a que se abrió un pequeño negocio de comida en algún lugar donde se tiene acostumbrado que llegue mucha gente a pasar el fin de semana o que hace el paso por ahí y que de pronto activa el comercio, activa la industria en diversos puntos del país. ¿Qué le dice usted a toda esa gente que en determinado momento puede estar ya en un momento de desesperación al ver que todo lo que habían construido se puede venir abajo producto de una situación externa como es el caso de esta pandemia? Mira, yo le diría a todos los que están en este resiliente y de verdad lo hable sector que yo sé que vamos a salir adelante es que estemos muy pendientes de toda la información que se va a estar generando desde el Ministerio de Turismo. Les repito los cuatro grandes pilares que va a tener la hoja de ruta que es el tema de liquidez, bioseguridad, infraestructura, información y posicionamiento del país. Yo espero poder tener toda una programación ya con todos los rubros que incluye el sector turístico y por supuesto las MIPIMES van a ser también esenciales. El 70% de las MIPIMES está dentro de este sector así que definitivamente es una atención que le vamos a poner con mucho énfasis con CONAMIPI, con el Ministerio de Economía. Estamos trabajando de la mano también con el Ministerio de Cultura, con el Instituto Salvadoreño de Turismo también para poder ver de qué manera podemos fortalecerlos a ustedes porque sabemos que han sido los primeros afectados y han sido también muy golpeados en su economía. Así que estaremos trabajando en conjunto. Además que se están muy pendientes también de todas las noticias que vamos a tener también en cuanto a financiamientos con Banca Nacional que esperamos poder estarlos anunciando muy pronto. Ministra, nos alegra haber tenido la oportunidad de conversar con ustedes en esta mañana de martes. Gracias por estar aquí. Esperemos que pronto tengamos buenas noticias para todas las personas que trabajan o que viven de la industria turística en El Salvador. Gracias, Manu. Y les recuerdo a todos los salvadoreños que sigamos, por favor, las reglas y las normas y que, por favor, respetemos las fechas de todas las fases de la reapertura económica y gradual. Y no le exijamos a los demás abrir cuando todavía no les compete. Que tenga buen día, Ministra. Gracias, igual, Manu. Vamos nosotros a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a tener más de Noticiero Hechos. Recuerde que estamos a la expectativa de esta primera etapa del desconfinamiento, esta primera etapa de activación de la economía. Hay muchos datos que usted debe saber, pero vamos a continuar haciendo énfasis en aspectos importantes. El hecho de cuidarnos a nosotros mismos, utilizando los tapabocas, lavándonos las manos y no tocándonos el rostro, que son como los elementos claves para luchar contra el coronavirus. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida. Gracias. 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 Gracias.